En esta noche mi mensaje es una pregunta Es una pregunta y posiblemente abra la Biblia y lea un verso y ya cierre la Biblia Y encontramos ese verso en Romanos 1.16 Donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Diga a todo aquel que cree El Espíritu Santo quiere que yo hable de esto en esta noche, de esta pregunta ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Hay muchas ideas tergiversadas y equivocadas Sobre qué es el Evangelio Muchas ideas que no salen de la Biblia Sino que salen de la mente de los individuos O salen de la tradición religiosa en la cual nos hemos criado Antes de yo decirle, ¿Qué es el Evangelio? Déjeme resumirle por algunos minutos ¿Qué no es el Evangelio? Gloria a Dios Hay cosas que se definen mejor Diciendo primero ¿Qué no son? Porque si usted sabe lo que no es Después va a saber lo que es Gloria a Dios Aleluya Aleluya Hay una idea totalmente equivocada En todo el mundo sobre lo que es el Evangelio En primer lugar el Evangelio no es religión No es religión Aunque nos dicen los religiosos Una expresión en mis países Se metió a la religión Él es religioso Pero religiosos también son los budistas Y los musulmanes Y los chintoístas Y la nueva era Y otros grupos Que van de puerta en puerta con un bulto grande Alabado el Señor Otro grupo que van en bicicleta Muy recortadito Con una corbata negra Usted me dice Que usted va a comparar El Evangelio con eso El Evangelio no es religión Porque la religión es Una ligadura La religión es una ligadura Y es una ligadura doble Porque es religar Religar Volver a ligar Religión Por eso Los que están familiarizados Con mi predicación Me oye muchas veces Hablar del término Religión Porque la religión Se la inventaron los hombres Antes que el Evangelio Viniera Había mucha religión Es tanto así Jesús vino a un pueblo Muy religioso Jesús no vino A empezar Otra religión Y quiero decirte El mundo No necesita Otra religión El mundo Necesita algo Mejor Que una religión El mundo Ya está ligado Esclavizado Por el pecado Por la enfermedad Por la drogadicción Por la prostitución Por la lujuria sexual El mundo El mundo no necesita Otra cosa Que los Los ligue más Los esclavice más De lo que están El mundo Necesita algo Que los Liberte Diga que los Liberte Alabado El Señor Si ustedes pudieran Leer La correspondencia De mis televidentes Se darían cuenta De que ligada Está la gente Y sabes que es lo más Que me duele Que muchos de ellos Asisten a iglesias Donde supuestamente Se está predicando El evangelio Dije supuestamente Diga supuestamente Líbreme el Señor De usar la plataforma De mi programa De televisión Para atacar Ningún grupo cristiano Ninguna denominación Ese no es el propósito Pero hay cosas Que hay que decirlas Y ser claro El evangelio No es una religión Más 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 Con sus Con sus Rituales No es una religión Más Con sus Vestiduras Y sus cuellos Al revés El evangelio No es una religión Más Con Con una Orden De culto El evangelio No es No es No es una religión Más Con una liturgia Una liturgia Establecida Que ya la gente Sabe de memoria Lo que sucede En cada reunión La gente La gente no tiene que ir A la reunión Para saber Lo que está pasando A las 15 De la mañana El domingo A las 10 y 30 A las 10 y 45 A las 11 y 5 Y saben Que a las 12 Y saben que a las 12 menos cuarto Todo el mundo va De regreso A la casa Más deprimido De lo que llegó Religión Religión Yo quiero que usted entienda esto Los rituales No salvan a nadie Las velas Por más colores Que tengan Las velas Mi audiencia Es muy diversa A mi me ven Hasta los pecadores Son los más Que me ven Y los menos Que me critican Por cierto Porque un verdadero pecador Quiere la realidad De Dios Diga la realidad De Dios El evangelio No es cambiar Los colores De las tiras Que usa el clérigo Que usa el ministro Cada semana No El evangelio Es otra cosa El evangelio No es doctrina Tiene doctrina Doctrina Es enseñanza De la palabra Pero el evangelio No es doctrina Hay veces que hay Hay un celo Por la doctrina Hay un celo Por la doctrina Y tenemos doctrina Calvinista Doctrina Arminiana Los que creen Que se pierde Que no se pierde La salvación Tenemos doctrina Doctrina Ah, 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 ah Pre-tribulacionista Mi-tribulacionista Post-tribulacionista Usted ni entiende Lo que es Porque como yo Nunca le hablo De eso Pero los que me están Escuchando Algunos saben Y no tengo ni Que explicar Entiende Hay doctrina De esto Doctrina De aquello Otro Doctrina De aquello Otro Pero el evangelio No es doctrina Jesús no instituyó Un sistema doctrinal Pablo no instituyó Un sistema doctrinal Estaba leyendo El testimonio De un hombre Que fue al cielo En un trance En un éxtasis En una visión Y esto es cierto Esto no es un cuento De calle Se encontró Con Pablo Pablo está en el cielo Interesante Que el le preguntó A Pablo Pablo es cierto Que tu estabas casado Y tenías dos hijos Y Pablo dijo Yo no voy a contestarte Esa pregunta Porque mi vida personal No es importante Lo importante Es lo que yo hice Y sabe lo que Pablo le dijo Una pregunta le hizo Le dijo Están predicando Mi evangelio Allá en la tierra Pablo fue el que dijo No me avergüenzo Del evangelio Santo el Señor Que es el evangelio Una doctrina Que es el evangelio Una doctrina Que te dice Que el día De adorar Tiene que ser Solamente El domingo Hablaba con un pastor De nuestro ministerio Que me decía Pastor Nos ceden un templo Un santuario Para que lo usemos Pero no me lo dan El domingo Me lo dan el sábado Y yo dije Agárralo Usted no es menos santo Porque usted adore Porque usted adore El viernes O el sábado O el domingo ¿Sabe por qué adoramos El domingo? Porque es el día Que todo el mundo Está libre Y no trabaja La Biblia dice Que uno hace Diferencia de los días Y otro no hace Diferencia de los días El que hace Diferencia Lo hace para Dios Y el que no hace Lo hace para Dios Hay otros que dicen Si no es el sábado Te vas al infierno Hay mucha gente Adorando en el sábado Que ya están en el infierno Porque su confianza No está en la sangre De Cristo Sino que su confianza Está en un día O en no comer Carne de cerdo El evangelio No es comer Carne de cerdo No comer carne De cerdo Y yo digo Esto para mi audiencia Hoy me comí Unos chicharrones Así De grande Y que si un chicharrón Un chicharrón Es carne de cerdo Frita No me escriban Diciéndome Que el cerdo Es inmundo El que yo me comí Yo lo bendije Gloria a Dios Me da pena Que la mayor parte De la gente Está muchas veces Más interesado En doctrina En detalles Diga detalles Preferencias O sea El evangelio No son preferencias Hay iglesias Que tienen ciertas Preferencias En cuanto a En cuanto a Formas Otras tienen Otras preferencias Siempre y cuando Que lo que una iglesia Prefiere No sea Ilegal Inmoral No quebrante Ningún mandamiento Y no sea Deshonesto Dejemos a cada uno Quieto Lo que va a cambiar Este mundo Es el evangelio Yo dije Lo que va a cambiar Este mundo Es el evangelio Diga El evangelio Es la respuesta De Dios Que es el evangelio Que no es Me dijo una hermana Hace poco Dijo hermano No tengo que hacer Una pregunta Yo creí que era Una pregunta Muy significativa Y me dijo Hermano Usted ha oído Y vi que la hermana Estaba muy preocupada Hermano Usted ha oído Hermana Dígame que es Es cierto Que el hermano Benigín Está usando La hostia Para dar la comunión Yo le dije A la santa hermana Le dije Hermana Quiero decirle algo Yo estoy muy ocupado Con mi ministerio Para estar interesado En lo que Benigín Está haciendo O lo que no está haciendo En segundo lugar Benigín no es mi siervo Para yo juzgarlo a él Yo no sé Lo que él está dando Si es una hostia Si es una galletita O si es un pedazo de pan No sé Ni me interesa Eso sí Lo que yo sé Es que le está haciendo Mucho daño al diablo Sanando enfermos Echando fuera demonios Hay gente que se escandaliza Quizás porque Este Este usando Una galletita Que se parece A una hostia Se escandaliza La gente Se escandaliza La gente Interesante Que ignoraron Estaba ignorando Los cientos Y miles de enfermos Que se levantan En una campaña De Benigín Y ya que estoy en esto Hay predicadores Que dicen Que no se debe usar aceite Para ungir a la gente Mira tú no uses aceite Pero no critiques Al que usa aceite Yo creo en usar aceite Yo me identifico Yo me identifico Con los aceitados Pero si alguien No quiere usar aceite Que ya te seco Dios te bendiza Te bendiga El evangelio El evangelio No es eso Pero que no uses aceite Uses aceite Gente tiene un gran problema Porque Mori Cerullo Usa aceite Y lo único que dicen Ah Ah Uso aceite Pero se le olvidó Que en ese culto Que usó aceite Se levantaron Diecinueve paralíticos Ah Hay gente haciendo Una gran discusión Sobre el saludo Santo Sobre el saludo Y lo hacen Un asunto De magna importancia Como se debe saludar Dios te bendiga Dios te bendice O bendecido Hay gente que usted le dice Dios te bendiga No me diga eso Que yo estoy bendecido Y lo hacen Un caso internacional Y creen que es Asunto clave De doctrina A mi no me está mal Que tu me digas Pastor Dios te bendiga O Dios te bendice O bendecido Aleluya Aleluya Y la gente Se envuelve En estas cosas Se envuelven En estas cosas Otros tienen 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 problemas Con los cánticos Que yo canto Cuando canto El cántico De pide Lléname Señor De tu espíritu Y me dice Si ya estás lleno Pero yo quiero más Yo quiero más Que es esto Doctrina Doctrina Nos volvemos Doctrinarios Legalistas El legalismo Viene disfrazado De distintas formas La fe puede volverse Un legalismo Entiende Nos podemos Volver legalistas Y dice Que los que andamos Conferme al espíritu Para ellos Ya no hay ley No hay ley Cada vez Que una persona Deja de caminar En el espíritu Empieza a buscar ley Hacer una ley Siempre Que se pierde El mover Del espíritu santo Hay que Inventarse leyes Hazlo así Hazlo asado Hazlo asado Mucho perdón Le pido perdón A todos ¿Sabe lo que Lo que es una Denominación? Un grupo de personas Que todos tienen La misma ley Ahora el problema Es cuando Condenamos A todo el mundo Cuando Condenamos A todo el mundo En Puerto Rico Hay un hombre Y espero que Me esté escuchando Que él cree que Dios lo ha llamado Para condenar A todo el mundo Él se llama El acusador De los hermanos ¿Sabe usted Quien es el acusador De los hermanos? Oh El diablo Aleluya Pero después Pero después te dicen Estoy predicando El evangelio Ese no es el evangelio Eso no es el evangelio Eso no es el evangelio El evangelio no es religión No es doctrina No es doctrina Es más voy a ir Más allá El evangelio No es auspiciar Un código Particular De conducta Y claro Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Y se supone Que las cosas Viejas pasaron Y que todas Son hechas nuevas Sin santidad Nadie verá al Señor Yo creo eso Y lo predico Nadie que esté Adulterando Y mintiendo Y cogiendo O el fe Aricupones Mintiendo Va para el cielo Por más lenguas Que hable Y por más largo Que tenga el pelo Tampoco El evangelio Es una institución O una organización Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Encerrar el evangelio En cuatro paredes Pastor ¿Y qué es el evangelio? Y yo podría Seguir hablando Toda una hora Diciendo Que no es el evangelio Bien simple Diga bien simple El evangelio Es el poder de Dios ¿No me oyeron? El evangelio Es el poder de Dios Diga el evangelio Es el poder de Dios Entonces ¿Y cómo explicamos Que en algunos países Hay una diferencia Entre evangélicos Y pentecostales? Si eres evangélico Tú no puedes Hablarle lengua Si eres evangélico Tú no puedes Sanar a los enfermos Si tú eres evangélico Tú no puedes Profetizar Porque solamente Los hermanos carismáticos O pentecostales Son los que reciben El poder Esto es una contradicción Porque dice El evangelio Se supone Se supone Que un evangélico Verdadero Escúcheme En evangélicos De Puerto Rico Que algunos Están tan Bien congelados Que parece Que están vivos En muchos lugares El evangelio Se ha convertido En un museo De cera Un museo De cera En Wax Michigan Usted va a un museo De cera Y usted ve a Washington Y a Kennedy Como que están vivos Pégale fuego A ver que pasa Que es el evangelio Un verdadero evangélico Tiene poder Aleluya Diga un verdadero evangélico Tiene poder Es más Me atrevo a decir Que si no hay poder Entonces No hay evangelio Y que es lo que hay Religión Y que es lo que hay Institución Y que es lo que hay Un club Un grupo Que abrieron un kiosco Y le pusieron Un rótulo mal escrito Al frente Y le pusieron Iglesia Eso no fue lo que Cristo Instituyó Jesús le dijo A Pedro Cuando Pedro Le dio La revelación De quien Él era Jesús dijo He aquí Tú eres Pedro Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Jejeje Mi iglesia Y las puertas Puertas Diga puertas 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 Del infierno No prevalecerán Contra ellas Toda iglesia Debe ser un centro De poder La voluntad De Dios No es que solamente Los grandes evangelistas Sean hombres de poder Me voy a decir algo Bien violento Y bien radical La voluntad De Dios No es que solamente Benny Y Mori Cerulo Y Nahum Rosario Y otros hombres Que fluimos En este poder Tengamos El monopolio Del poder El monopolio De las sanidades Y el monopolio De los dones Del Espíritu Santo No El plan Perfecto De Dios Es que Cada pastor No tengan miedo ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? Oh Gloria a Dios Yes Yo escribí en el libro Los secretos de la unción Uno de mis libros Más sencillos Pero más poderosos Yo escribí Que si un pastor No fluye En el poder de Dios Yo le recomendé En ese libro Que se meta Tres o cuatro días De ayuno Con Dios A ver ¿Dónde está el problema? Porque no está en Dios La estación Siempre está transmitiendo Posiblemente A tu radio Le falta un transitor O un tubo O lo que sea Porque Dios Siempre está transmitiendo El cielo Siempre está transmitiendo Bendiciones Poder Sanidad Salvación Dale gloria al Señor Un pastor Un pastor no debe esperar Que venga un evangelista A hacerle una campaña Para que algo suceda O que venga el apóstol O el profeta Nosotros vamos Solamente como complemento A complemento A complementar Lo que ya está pasando Ahí en ese lugar Si no hay poder No hay evangelio Padre Santo Ahora Muchas iglesias No cualifican Como evangélicas Pero ahora voy a decir Algo más Si una iglesia evangélica Por obligación Por interpretación bíblica Del término evangelio Que hemos visto Que dice El evangelio es el poder De Dios Si una iglesia evangélica Debe ser un centro De poder Que de una iglesia Que se llama Pentecostal Que es Pentecostés Hechos 1 8 Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos Y voy a decir esto Toda iglesia Pentecostal O carismática O iglesia de fe O de restauración Debe ser un centro De unción Y de poder Donde cuando la gente Entra por esa puerta Sientan La presencia De Dios ¿No me oyeron? Aleluya Aleluya Aplauda 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 Más importante Oh yes Oh Sacaramandota Lomasata Ribasotorocaterelecatala Que es el evangelio Aleluya Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es el poder de Dios El evangelio no es una teología Es una teología Una doctrina Un evangélico Un pentecostal Y un verdadero cristiano Debe tener una espina dorsal No anda por ahí quejándose Anda por ahí Sanando a los enfermos Echando fuera a los demonios Libertando a los cautivos Aleluya Si van a aplaudir Aplaudan de una vez Aleluya Oh Gloria a Dios Si tú no estás sanando A los enfermos Echando fuera a los demonios Si en tu vida no hay poder Si en tu vida no hay autoridad Cámbiate el nombre de evangélico Cámbiate el nombre de carismático Cámbiate el nombre de pentecostal Y ponte otro nombre Aleluya 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 ¿Cómo saben que yo no ofendo a nadie? ¿Sabe por qué hay tantas iglesias Con problemas económicos? ¿Sabe por qué hay tantas iglesias Con problemas económicos? Vamos a dejarlo ahí ¿Sabe por qué yo pago las cuentas en mi casa? Porque es mi casa Y me reconocen a mí Como el padre Como el marido Como la autoridad Yo pago las cuentas en casa Toditas Si la iglesia No es lo que tiene que hacer Dios no tiene que pagar Las cuentas de los muertos Y voy a decirles una cosa Mis televidentes ¿Cuántos saben que yo les amo? Denme una cámara Donde yo pueda hablarle A mis queridos Con esta sonrisa Con esta dentadura Que Dios me ha dado ¿Verdad que ustedes sienten Mis rayos de amor Que salen de mi espíritu Hacia ustedes? ¿Verdad que sienten La influencia del Espíritu Santo en mí? Pero tengo que decir La verdad Aleluya Una iglesia Que no Tiene el Evangelio No tiene razón de existir Y yo sé eso Con esta iglesia Por eso es Mi manía Ungida Oren Busquen a Dios Arrepiéntanse Cuando tengan que hacerlo Ayunemos Busquemos a Dios Busquemos la presencia Del Espíritu Santo de Dios ¿Por qué? Porque yo sé que si Si, si, si Si no somos una iglesia Que manifestamos El poder del Evangelio No tenemos razón de ser Porque si no hay diferencia Entre una iglesia evangélica Y una iglesia De los testigos De Jehová Que se cierren ambas No hace diferencia O sea Nosotros vemos las cosas Desde otro punto De vista Dios los ve Desde otro punto De vista En el libro de Apocalipsis Se le escriben unas cartas A siete A siete iglesias Y una de las cosas Que Dios le dice A las iglesias es Alístense Arrepiéntanse Hagan las primeras obras Porque si no yo Puedo quitar el candelero De ustedes Del lugar Donde está en el cielo Hay iglesias Que el candelero Les fue quitado No hay peor tragedia No hay peor tragedia Para una iglesia Perder la presencia De Dios Y quedarse Con la mecánica Ay padre Ayúdame Señor Padre tú sabes Que yo amo A mis televidentes No hay peor cosa Que quedarnos Con la mecánica Y no acusemos A nadie Podemos ser mecánicos Cantando Santo 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 O podemos ser mecánicos Cantando Los últimos cánticos De Marco Witt Podemos ser mecánicos Danzando en el espíritu O podemos ser mecánicos Danzando Como danzan aquí Las muchachas La misma cosa Podemos ser mecánicos Con el nombre Pentecostal Con el nombre Maronato Con el nombre Que sean Mecánicos Pablo dijo No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder Poder Pablo no dijo Contiene el poder Pablo no dijo Contiene el poder No Es poder Entonces Si no es poder Pues evangelio Pastor no diga eso Repito Si no es poder No es evangelio Porque Pablo dijo El evangelio Es poder No dijo Contiene el poder No dice Hay poder Cuando viene un predicador O un evangelista No hay poder De cada tres meses Cuando Cuando el ángel Viene y revuelca Las aguas No El evangelio Es poder Diga Es poder No, no, no No me están escuchando La mitad de ustedes No dijo nada Diga El evangelio es que Como el 50% ahora Gloria a Dios El evangelio es que Que es Que es Que es Que es Aleluya 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 Jesucristo sabía Que sin poder No podíamos hacer Las obras de Dios Diga Las obras de Dios Las obras de Dios Jesucristo no apareció Para instituir Un sistema De reglas Y regulaciones Que hacen que la gente Este más esclava Ahora que lo que Estaba antes Mi Biblia dice Para esto Apareció El hijo De Dios Para esto Apareció La versión en inglés Dice Con este propósito O para este propósito Apareció O fue manifestado El hijo de Dios Para Destruir ¿Qué es lo que hace el evangelio? Destruye Diga Destruye El evangelio ¿Qué es lo que hace? Yo creo En un evangelio ¿Qué es lo que hace el evangelio? Destruye Para esto Apareció El hijo de Dios ¿Para qué? Destruir Aniquilar Pulverizar Eliminar Arrancar Tumbar Eliminar Las obras Las obras Del diablo Del diablo Dele gloria A Dios El hijo de Dios No apareció Para darle un masaje Al diablo El hijo de Dios El hijo de Dios No apareció Para que hagamos Un pacto Con el diablo Si tú no me molestas Yo no te molesto El hijo de Dios No apareció Para que Digamos No mencionemos Tanto al diablo Porque el tiene poder Como Dios Como Dios Unió Como Dios Unió Como Dios Unió Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Diga con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo ¿Y con qué? Poder Diga poder 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 A Jesús De Nazaret A Jesús De Nazaret Y como este Anduvo Como este Anduvo Jugando golf Tres veces A la semana Porque para ser Un predicador Famoso Hay que jugar Golf Porque es un deporte De gente De clase Yo no tengo nada En contra del golf Yo no he leído La Biblia que dice Con un palo de golf Echarán fuera A los demonios Dice En mi nombre En mi nombre En mi nombre Estarán Fuera De Demonios De la gloria A Dios Este lugar Está lleno Lleno De la gloria De Dios Yes Yes Y que usted hace Hablando en lenguas ¿Por qué usted habla En lenguas? Por dos razones Hay dos razones Teológicas Muy poderosas Por las cuales Yo hablo en lenguas La primera Es porque me gusta Y la segunda Es porque el que habla En lenguas Edifica a sí mismo ¿Cuántos quieren Edificarse ellos mismos? Pues Habla en lenguas Pero Pastor Pastor Yo no entiendo eso ¿Cómo usted le dice Le habla en lenguas? Si es el Espíritu ¿Quién le hace Habla en lenguas? Pablo dijo Yo Oraré Con el Espíritu Yo oraré Con el entendimiento Cantaré Con el Espíritu Y cantaré Con el entendimiento Yo tengo la opción Yo tengo la opción De ejercer Mi voluntad Mi voluntad Para orar En lenguas O orar En español O en inglés Mucha gente Choca en eso Santo el Señor Como Dios unió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús A Jesús De Nazaret Y como Este anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos Oprimidos Por el diablo Porque Dios Era Con él Cuando la iglesia Comenzó No tenía Ningún nombre Era la iglesia De Cristo Pero no La famosa Iglesia de Cristo Ahora que no cree Ni la luz Ni la luz Eléctrica Y si tú eres Miembro De una iglesia Que se llama Iglesia de Cristo Que no creen Echar fuera A los demonios Ni creen Hablar Lenguas Dile a Dios A esa iglesia Y dile al pastor Que le cambie El nombre Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Cómo una iglesia Puede llamarse Iglesia de Cristo Y no hace las obras De Cristo All right All right All right ¿Cómo es? Cristo dice Mía Ni la conozco Mía Si yo dije Que el que en mí cree Jesús dice Yo dije Que el que en mí cree ¿Cuántos creen en él? El que en mí cree Las obras Que yo hago Las obras Que yo hago Las obras Que yo hago Él las hará También Y si eso no fuera suficiente Dijo Y aún Mayores Mayores Diga mayores 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 Ahora Porque yo voy al Padre ¿Cuántos quieren ser evangélicos ahora? ¿Cuántos quieren ser evangélicos? ¿Cuántos quieren ser verdaderos evangélicos? No me avergüenzo del evangelio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es qué? ¡Poder! De Dios ¿Qué poder? ¿Poder de quién? De Dios ¿Poder de qué? De Dios Yo lo siento mucho No estoy en contra de seminario El poder no se encuentra en un seminario Donde se niega la resurrección de Jesucristo Donde se niega el nacimiento original de Jesús El poder no se encuentra en un seminario Donde se dice que ya Cristo no hace milagros hoy El poder no se encuentra en un seminario Donde te enseñan que el día de los milagros pasó El poder no se encuentra en un seminario Donde te enseñan Que Dios opera en dispensaciones Y que ahora como tenemos la Biblia Ya no se falta el poder de Dios Me da pena Pero hay cristianos que son masoquistas No, ¿qué es un masoquista? Es un término que significa Una persona que se complace en su propio dolor El sadista es quien se complace en el dolor de otro Masoquista Hay cristianos sadistas Y esto no es crítica Es una observación Alguien dice Ay hermano, nunca critica Yo siempre observo Estaba viendo un programa de televisión En esta mañana Mientras me cambiaba de ropa Para venir al culto Señor Padre Mi nueva prendió el canal Y yo vi a aquella gente también embalsamada Vi al predicador Con una mueca en la cara Una hora lo que habló fue de tragedia De enfermedad De los accidentes que le han pasado a todos los miembros De su iglesia Y de la bendición que ha sido Esta tragedia Y aquella tragedia Y aquella tragedia Pero con una cara En una le dijo A la gente Hay que gozarse en todo Y yo miré al coro Que estaba detrás de él A ver si alguien estaba gozoso Y estaba todo el mundo así Nadie se ríe Ni por equivocación Nadie pestañea Y el Espíritu Santo me dijo Eso no es Evangelio Y me dijo más Eso no es Iglesia El Espíritu Santo me dijo Jesús no murió por eso El Espíritu Santo me dijo Jesús no se levantó De los muertos Por eso La verdadera iglesia De Jesucristo Transformó a su mundo La verdadera iglesia De Jesús Uno de sus pastores Con la sombra De él Se sanaban Los enfermos Con la sombra Cuando él pasaba Le ponían los enfermos Para que Tan siquiera La sombra cayera Sobre ellos En la verdadera iglesia El poder Era tan fuerte Que los que mentían Dando diezmos Se caían muertos Gracias Espíritu Santo Con razón Pablo decía No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder Porque es poder Le prohíbo a ustedes Que se avergüencen Del Evangelio No niegue la fábrica Que usted es evangélico No niegue que es cristiano No niegue que es un hijo De Dios Lleno del poder Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo De gloria a Dios Yes Yes Oh, aleluya 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 Levante las manos Y adora al Señor Por favor Este lugar está lleno De la gloria del Señor Levante las manos No cierren los ojos No mire a nadie De gloria a Dios Hablen del Espíritu Hablen del Espíritu Hablen del Espíritu Yes Siga, siga Continúen Go ahead Siga, siga, siga Oh yes 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 Oh, aleluya 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 Que es el Evangelio Que es el Evangelio Iglesia Que es el Evangelio Iglesia Que es el Evangelio Iglesia Es el poder De Dios Para que Salvación Diga salvación Sanidad Protección Liberación Prosperidad Vida abundante El Evangelio Es el poder El poder De Dios Escúcheme bien Ahora El Evangelio Es el poder De Dios Para suplir Toda Necesidad Humana Por eso Yo estoy Totalmente En contra De ese Evangelio Que solamente Predica Cuando lleguemos Al cielo Hoy el predicador Decía por la mañana De la bendición De la bendición Que servir a Dios Porque vamos a estar En el cielo Algún día Pero y mientras Llegamos allá Que sucede No se esparracha El diablo Si el Evangelio Es el poder De Dios Para salvación Vamos a vivir Una vida Tres días En pecado Y dos en justicia Tres días En pecado Y dos en justicia Peco y me levanto Peco y me levanto Peco y me levanto Me levanto y peco Porque mientras Estamos en este cuerpo Nadie puede tener Control sobre el pecado Mentira Es una mentira De la religión Yo no digo Que no vendrá Tentación Que no vendrá La tentación Del diablo Por todo lado Pero dice En Romano 6 El pecado No se enseñoreará El pecado No se enseñoreará El pecado No se enseñoreará Más De vosotros Y que hace este Evangelio Que el pecado Se enseñorea Nadie es perfecto Pero el perfecto Vive en mí Y vive en ti Pues entonces No cacaremos Más Mayor El que está en el mundo A menos que sea Una realidad El Evangelio Es el poder de Dios Para Salvación Ahora Salvación No solamente Es perdón de pecados Salvación Es victoria Sobre el pecado Hay gente Que se conforman Con el perdón Yo no quiero El perdón Solamente Yo quiero El perdón Y la victoria Amén Salvación No solamente Es perdón de pecados Salvación Es liberación Diga Liberación No es voluntad De Dios Que ningún Cristiano Ande endemoniado Estoy oprimido Estoy oprimido Y que tú Haces oprimido Jesús compró Tu liberación Dile a tu vecino Jesús compró Tu liberación Amén Hermano que estás En la televisión Jesús 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 compró Jesús compró Jesús compró Tu liberación Dale un aplauso A Cristo hermano Más fuerte Yes Yes Oh Voy a decirle algo Que le va a sorprender A muchos Nunca fue la intención De Jesús Nunca fue la intención De la iglesia primitiva Que el ministerio De liberación Fuera para usarlo En la iglesia El plan de Dios No es que ningún Cristiano Esté endemoniado Claro La realidad Hoy es otra Porque los cristianos Vienen a la iglesia Se llenan de Jesús Y de la palabra Pero después Se van A la tienda De videos Indiscriminadamente Alquilan el video Más pornográfico Más sucio O de más violencia O de más cosas Y después se endemonian Se me fueron ahora Se me fueron ahora ¿Dónde están mis evangélicos? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Es el poder de Dios Para liberación de demonios No solamente para liberación Sino para que vivas En una victoria total Completa y absoluta Y aquí os doy potestad Y aquí os doy potestad Para hoyar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Sobre toda fuerza Del enemigo Eso Eso incluye Eso incluye Eso incluye Pornografía Eso incluye Lujuria De los ojos No hay peor tragedia No hay peor tragedia Para una iglesia Perder la presencia De Dios Y quedarse Con la mecánica Ay padre Ayúdame señor Padre tú sabes Que yo amo A mis Televidentes No hay peor cosa Que quedarnos Con la mecánica Y no acusemos a nadie Podemos ser mecánicos Cantando Santo 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 O podemos ser mecánicos Cantando Los últimos cánticos De Marcos Witt Podemos ser mecánicos Danzando en el espíritu O podemos ser mecánicos Danzando Como danzan aquí Las muchachas La misma cosa Podemos ser mecánicos Con el nombre Pentecostal Con el nombre Maronato Con el nombre Que sea Mecánicos Pablo dijo No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder Poder Pablo no dijo Contiene el poder Pablo no dijo Contiene el poder No Es poder Entonces Si no es poder No es evangelio Pastor no diga eso Repito Si no es poder No es evangelio Porque Pablo dijo El evangelio Es poder No dijo Contiene el poder No dice Hay poder Cuando viene un predicador O un evangelista No hay poder De cada tres meses Cuando Cuando el ángel Viene y revuelca Las aguas No El evangelio Es poder Diga Es poder No 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 me están escuchando La mitad de ustedes No dijo nada Diga El evangelio es que Es poder No o como el 50% Ahora Gloria a Dios El evangelio es que ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh Aleluya 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 Jesucristo Sabía Que sin poder No podíamos Hacer La sobra De Dios Diga La sobra De Dios La sobra De Dios Jesucristo Jesucristo No apareció Para instituir Un sistema De reglas Y regulaciones Que hacen Que la gente Este más esclava Ahora Que lo que estaba Antes Mi Biblia Dice Para esto Apareció El hijo De Dios Para esto Apareció La versión En inglés Dice Con este Propósito O para este Propósito Apareció O fue Manifestado El hijo De Dios Para Destruir ¿Qué es lo que hace El evangelio? Destruye Diga Destruye El evangelio ¿Qué es lo que hace? Yo creo En un evangelio ¿Qué? Destruye Para esto Apareció El hijo De Dios ¿Para qué? Destruir Aniquilar Pulverizar Eliminar Arrancar Tumbar Eliminar Las obras Las obras Del diablo De la gloria Dios Oh El hijo El hijo De Dios No apareció Para darle Un masaje Al diablo El hijo De Dios No apareció Para que hagamos Un pacto Con el diablo Si tú No me molestas Yo no te molesto El hijo El hijo de Dios No apareció Para que Digamos No mencionemos Tanto al diablo Porque el tiene Poder Como Dios Unió Como Dios Unió Como Dios Unió Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Diga Con el Espíritu Santo Y con Que Poder Diga Poder 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 A Jesús De Nazaret A Jesús De Nazaret Y como este Anduvo Como este Anduvo Jugando golf Tres veces A la semana Porque para ser Un predicador Famoso Hay que jugar Golf Porque es un Deporte De gente De clase Yo no tengo Nada en contra Del golf Yo no he leído La Biblia Que dice Y con un palo De golf Echarán fuera A los demonios Dice En mi nombre En mi nombre En mi nombre Estarán Fuera ¿Qué? Demonios De la gloria A Dios Este lugar Está lleno Lleno De la gloria De Dios Yes Yes Y que usted hace Hablando en lenguas ¿Por qué usted habla en lenguas? Por dos razones Hay dos razones Teológicas Muy poderosas Por las cuales Yo hablo en lenguas La primera es porque Me gusta Y la segunda Es porque El que habla en lenguas Edifica a sí mismo ¿Cuántos quieren Edificarse ellos mismos? Pues habla en lenguas Pero Pastor 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 Yo no entiendo eso ¿Cómo usted le dice a la gente Habla en lenguas? Si es el Espíritu ¿Quién le hace Habla en lenguas? Pablo dijo Yo Oraré Con el Espíritu Y oraré Con el entendimiento Cantaré Con el Espíritu Y cantaré Con el entendimiento Yo tengo la opción Yo tengo la opción De ejercer mi voluntad Mi voluntad Para orar en lenguas O orar en español O en inglés Mucha gente choca en eso Santo el Señor Como Dios unió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios era Con él Cuando la iglesia Comenzó No tenía ningún nombre Era la iglesia De Cristo Pero no la famosa Iglesia de Cristo Ahora que no cree Ni en la luz eléctrica Y si tú eres miembro De una iglesia Que se llama Iglesia de Cristo Que no creen Echar fuera A los demonios Ni creen Hablar lenguas Dile Dile a Dios A esa iglesia Y dile al pastor Que le cambie el nombre Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Como una iglesia Puede llamarse Iglesia de Cristo Y no hace las obras De Cristo Alright Alright Como es Cristo dice Mía Ni la conozco Mía Si yo dije Que el que en mí cree Jesús dice Jesús dice Yo dije Que el que en mí cree ¿Cuántos creen en Él? Él dijo El que en mí cree Las obras que yo hago Las obras que yo hago Las obras que yo hago Él las hará También Y si eso no fuera suficiente Dijo Y aún Mayores Mayores Diga mayores 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 Ahora Lo que yo voy al Padre ¿Cuántos quieren ser evangélicos ahora? ¿Cuántos quieren ser evangélicos? ¿Cuántos quieren ser verdaderos evangélicos? No me avergüenzo del evangelio ¿Por qué? ¿Por qué es qué? ¿Por qué es qué? ¿Es qué? ¡Poder! De Dios ¿Qué poder? ¿Poder de quién? ¿Poder de qué? De Dios Yo lo siento mucho No estoy en contra de seminario El poder no se encuentra en un seminario Donde se niega la resurrección de Jesucristo Donde se niega el nacimiento original de Jesús El poder no se encuentra en un seminario Donde se dice que ya Cristo no hace milagros hoy El poder no se encuentra en un seminario Donde te enseñan que el día de los milagros pasó El poder no se encuentra en un seminario Donde te enseñan Que Dios opera en dispensaciones Y que ahora como tenemos la Biblia Ya no se falta el poder de Dios Me da pena Pero hay cristianos que son masoquistas No, ¿qué es un masoquista? Es un término que significa una persona Que se complace en su propio dolor El sadista es quien se complace en el dolor de otro Masoquista Hay cristianos sadistas Y esto no es crítica, es una observación Alguien dice, ay hermano nunca critica Yo siempre observo Estaba viendo un programa de televisión En esta mañana mientras me cambiaba De ropa para venir al culto Señor Padre Mi nueva prendió el canal Y yo vi a aquella gente también Embalsamadas Vi al predicador Con una mueca en la cara Una hora lo que habló fue de tragedia De enfermedad De los accidentes que le han pasado a todos los miembros De su iglesia Y de la bendición que ha sido Esta tragedia Y aquella tragedia Y aquella tragedia Pero con una cara En una le dijo A la gente Hay que gozarse en todo Y yo miré al coro Que estaba detrás de él A ver si alguien estaba gozoso Y estaba todo el mundo así Nadie se ríe Ni por equivocación Nadie pestañea Y el Espíritu Santo me dijo Eso no es Evangelio Y me dijo más Eso no es Iglesia El Espíritu Santo me dijo Jesús no murió por eso Yes 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 El Espíritu Santo me dijo Jesús no se levantó De los muertos Por eso La verdadera Iglesia De Jesucristo Transformó a su mundo La verdadera Iglesia De Jesús Uno de sus pastores Con la sombra De él Se sanaban Los enfermos Con la sombra Cuando él pasaba Le ponían los enfermos Para que Tan siquiera La sombra Cayera Sobre ellos En la verdadera Iglesia El poder Era tan fuerte Que los que mentían Dando diezmos Se caían muertos Shandarabacataram Gracias Espíritu Santo Con razón Pablo decía No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder Porque es poder Le prohíbo a ustedes Que se avergüencen del Evangelio No niegue la fábrica Que usted es evangélico No niegue que es cristiano No niegue que es un hijo de Dios Lleno del poder Del Espíritu Santo De gloria a Dios Yes Yes Oh Aleluya 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 Levante las manos Y adora al Señor Por favor Este lugar está lleno De la gloria del Señor Levante las manos Cierre los ojos No mire a nadie De gloria a Dios Hablen el Espíritu Hablen el Espíritu Hablen el Espíritu Yes Siga Siga Continúen Go ahead Siga 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 Oh yes 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 Oh aleluya 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 Que es el Evangelio Que es el Evangelio Iglesia Que es el Evangelio Iglesia Que es el Evangelio Iglesia Es el poder de Dios Para que Salvación Diga salvación Sanidad Sanidad Protección Liberación Prosperidad Vida abundante El Evangelio es el poder de Dios Escúcheme bien ahora El Evangelio es el poder de Dios Para suplir Toda Toda Necesidad Toda necesidad Humana Por eso yo estoy totalmente En contra De ese Evangelio Que solamente predica Cuando lleguemos al cielo Hoy el predicador decía Por la mañana De la bendición Que servirá a Dios Porque vamos a estar en el cielo Algún día Pero mientras llegamos allá Que sucede No se esparracha el diablo Si el Evangelio es el poder de Dios Para salvación Vamos a vivir una vida Tres días en pecado Y dos en justicia Tres días en pecado Y dos en justicia Peco y me levanto Peco y me levanto Peco y me levanto Me levanto y peco Porque mientras estamos En este cuerpo Nadie puede tener Contorso del pecado Mentira Es una mentira De la religión Yo no digo Que no vendrá tentación Que no vendrá La tentación Del diablo Por todo lado Pero dice En Romanos 6 El pecado No se enseñoreará El pecado No se enseñoreará El pecado No se enseñoreará Más De vosotros Y que hace este Evangelio Que el pecado se enseñorea Nadie es perfecto Pero el perfecto vive en mi Y vive en ti Pues entonces No cacaremos Más Mayor El que está en el mundo A menos que sea una realidad El Evangelio Es el poder de Dios Para Salvación Ahora Salvación No solamente es perdón De pecados Salvación Es victoria Sobre el pecado Hay gente que se conforman Con el perdón Yo no quiero el perdón Solamente Yo quiero el perdón Y la victoria Amén Salvación No solamente es perdón De pecados Salvación Es liberación Diga liberación Liberación No es voluntad De Dios que ningún cristiano Ande endemoniado Ay estoy oprimido Estoy oprimido Y que tú haces oprimido Jesús compró Tu liberación Dile a tu vecino Jesús compró Tu liberación Amén Hermano que estás en la televisión Jesús 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 compró Jesús compró Jesús compró Tu liberación Dale un aplauso A Cristo hermano Más fuerte Yes Yes Oh Voy a decirle algo Que le va a sorprender A muchos Nunca fue la intención De Jesús Nunca fue la intención De la iglesia primitiva Que el ministerio De liberación Fuera para usarlo En la iglesia El plan de Dios No es que ningún cristiano Este endemoniado Claro La realidad hoy Es otra Los cristianos Vienen a la iglesia Se llenan de Jesús Y de la palabra Pero después Se van A la tienda De videos Indiscriminadamente Alquilan el video Más pornográfico Más sucio O de más violencia O de más cosas Y después se endemonian Se me fueron ahora Se me fueron ahora ¿Dónde están Mis evangélicos? ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Es el poder de Dios Para liberación de demonios No solamente para liberación Sino para que vivas En una victoria total Completa y absoluta Y aquí os doy potestad Y aquí os doy potestad Para hoyar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Sobre toda fuerza Del enemigo Del enemigo Del enemigo Eso Incluye Drogadicción Eso incluye Pornografía Eso incluye Lujuria de los ojos Eso incluye Temor Miedo Sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Diga Y nada Y nada Me dañará Una hermanita me dijo Una vez Ay pastor Tengo un tremendo Ministerio De liberación De demonios Pero cada vez Que le saco Un demonio A alguien Me tira En la cama Por tres días ¿Y cómo va a ser? Se me dio Si hermano Pastor Porque en mi caso Particular Cada vez Que el demonio Sale de él Pasa por mí Yo le dije Usted no Usted lo que es Una medium Espiritista Las que agarran Demonios Cuando salen O dicen que salen Son las espiritistas Las medium Son el medio Medium es medio Yo reprendo Al diablo Hermano Nahum ¿De dónde viene? Vengo de Nueva York ¿Y por qué está así Todo descaerado? Porque estaba En un culto ungido Saqué diez demonios Y me han dado Una pela Los demonios Ay 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 Me dañaron El estómago Tengo una gastroenteritis Y por qué hermano Es que estuve Haciendo la liberación A tanta gente Y el diablo Mire como me tiene Tú no tienes poder Tú no tienes poder Jesús dijo Jesús dijo Y aquí os doy potestad Para hollar Serpientes Y escorpiones Y toda fuerza 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 Oh Y toda fuerza Del enemigo Y nada Me dañará No me avergüenzo del evangelio porque es poder Para salvación Liberación Protección Salvación significa sanidad Como dicen algunos sanación Sanidad Sanidad Poder para sanidad Poder para sanidad Poder para sanidad Poder para sanidad Yes Pero dice Pero hay una cláusula Y con esto si arro mi mensaje Para todo aquel Que cree Diga yo creo Yo creo en el poder del evangelio Ahora baja tu mano Tu vas a recibir del evangelio La porción que tu creas Yo no digo que hay hermanos santos que aman a Dios Que lo único que reciben es salvación de pecados Llaman a Dios y van para el cielo Eso fue lo que creyeron Otros creyeron liberación Eso reciben Otros van más allá Y creen Sanidad Pues eso reciben Porque es para todo aquel que cree La cláusula es importante Para todo aquel que cree Otros creyeron Un poquito más allá La vida abundante La vida próspera Es poder Para todo aquel que cree Que cree en la salvación Liberación Sanidad Vida abundante Vida eterna Prosperidad Abundancia Buena economía Hello De acuerdo como tu crees No hay límite a lo que tu puedas creer Y no hay límite a lo que tu puedas recibir Mira no dejes que ningún Ningún demonio con cuello negro Te ponga límites Oh gloria Oh gloria Da gloria a Dios Yes No hay límite No hay límite No diga no hay límite Diga no hay límite Porque no hay límite Porque Jesús dijo Si tu puedes creer Y no dejes que nadie Te ponga un límite No tu no puedes prosperar Tu eres puertorriqueño Tu no puedes prosperar Porque tu No tienes educación Hay gente con Con doctorados que son pobres Y hay gente con un sexto grado Que son millonarios No tiene que ver nada con educación Créele a Dios Y hay un sinnúmero de evangélicos Que te ponen límites Ay pero no seas tan avaricioso Pastor Raúl Conférmase con ochocientos Yo no me conformo con ochocientos Ni con dos mil Ni con tres mil Ni con cinco mil Mientras haya gente perdida Allá afuera Allá afuera Allá afuera Allá afuera ¿Cómo voy a conformarme? ¿Cómo voy a conformarme? Allá afuera Si vas a la bala Allá vale 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 Estáte de pie Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dí conmigo No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Que es Dunamis Habilidad Gloria Unción Sanidad Prosperidad Vida abundante Para todo aquel que cree Yo no Creo En andar por ahí Arrastrando mis pies Con esa monguera evangélica Con ese pesimismo Pentecostal ¿Cómo está hermano? A alguien como Dios quiere Mentira Dios no te quiere así Dios te quiere salvo Liberado Prosperado Pisando Serpientes Y escorpiones Pisen Pisen Písalo 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 Oh yeah Dale un aplauso Bien fuerte al Señor Yes 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 Saca esa cámara del medio Por favor Sácala Sácala Que tú no sabes lo que va a pasar aquí Ya En los próximos tres minutos El poder de Dios va a caer aquí Como un tornado Yo dije El poder de Dios va a caer aquí Como un tornado Yes Escúcheme bien 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 Escúcheme bien Escúcheme bien Todo el que quiera Una nueva manifestación Un nuevo nivel del poder de Dios En su vida Corra a este altar Oh yes Come on Singles Come 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 Oh yes 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 Oh yes 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 Algo va a pasar aquí Algo Más volumen Más volumen Oh Yes 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 Más Más No hayo nada Oh yes 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 Glory 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 Yes Hallelujah Yes Oh 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 yes 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 Oh yes Come here Yes 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 Hay un reino invisible Hay un reino invisible Cántalo Hay un reino invisible, cántalo Oye, sigo orando 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 No mire a nadie No mire a nadie Yeah Sí, 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 sí Sí, sí, sí Come on, sing it, sing it, sing it, sing it Sí, sí, sí Hay un reino invisible Yo la tomo por la mesa Hay un reino invisible Yo la tomo por la fuerza Si solo puedo creer Yo la tomo por la fe Si solo puedo creer Yo la tomo por la fe Hay un reino invisible Yo la tomo por la fuerza Hay un reino invisible Yo la tomo por la fuerza Si solo puedo creer Yo la tomo por la fe Si solo puedo creer Yo la tomo por la fe 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 Si solo puedo creer, yo lo tomo por la fe Hay un reino invisible, yo lo tomo por la fuerza Hay un reino invisible, yo lo tomo por la fuerza Si solo puedo creer, yo lo tomo por la fe Si solo puedo creer, yo lo tomo por la fe Escuchen bien El Espíritu Santo me dijo Que si usted ha puesto una demanda en el poder de Dios Usted no va a salir de aquí como entró No es el hombre No es nada un rosario ni el aposo Es Dios Es Dios Yo percibo un avance de poder Levante la mano al cielo Ambas manos Usted no es manco Ambas manos Ambas manos Ambas manos El ángel de Dios está aquí conmigo El ángel está aquí conmigo, gracias Gracias, ángel de Dios Algo va a pasar aquí El poder de Dios va a descender El Señor me dijo Nadie se mueva Yo dije Que aquí está el ángel del Señor Yo creo en la profecía del hombre de Dios Que hay una dimensión de poder aquí como nunca antes Y voy a seguir las instrucciones que Él me ha dado Yo voy a sacudir esta chaqueta De izquierda a derecha y de derecha a izquierda Si usted no cree, no recibe Se va igual o peor Para todo aquel que cree Diga, yo creo Que voy a recibir Una nueva unción Una nueva dimensión Del Espíritu Santo de Dios Cada uno se haga los ojos Padre en obediencia a tu palabra En obediencia a tu palabra Cada uno se haga los ojos Aunque usted no esté al frente Joven, se haga los ojos por favor Close your eyes, please, thank you Ahí va En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Señor Jesucristo Recibe Recibe Yes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yes 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 Recibe Hablen otras lenguas Hablen otras lenguas Oh, sandara, babababacatala Yeah, yes, yes, yes Yes Oh, yes 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 Yes, 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 yes Yes, yes, yes 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 Oh, yes 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 Oh, yes Yes, recibe Yes Oh, sandara, bababacatala, babacatala, babacatala Oh, robo, shatara, babacatala Yes, yes Yes Oh 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 Oh